¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que ahora es el siguiente paso, ¿no? Porque ya hablábamos antes y yo le preguntaba, claro, mucha gente tiene efectivamente esa cruz como un símbolo de gente fallecida que está ahí, puede ser un símbolo religioso, puede ser un símbolo al recuerdo. ¿Es necesario quitar esa cruz si realmente se reutiliza todo ese espacio para contar un poco lo que ha sido la historia de España? ¿Es necesario quitarla? Bueno, nosotros en el informe hacemos una hipótesis con imagen, porque a veces las imágenes funcionan y son útiles, y hacemos una hipótesis en un escenario donde gritamos la cruz, hemos hecho algunos fotomontajes y con esos elementos pétreos hacemos como un espacio de memoria en las explanadas del monasterio y la anterior. Y es una opción, es una opción interesante porque de pronto derriba un símbolo que es un símbolo no del cristianismo sino del nacionalcatolicismo, de la cruz y la espada. Es un símbolo de eso, ¿no? del cristianismo.